...harán al presidente. Una mañana después de un agradable sueño, ha empezado un nuevo día de nuestro presidente. El ejercicio matutino de hoy es natación. Mientras corta la corriente, el sueño se va quitando y el cuerpo se vuelve más sano. Ahora se limpia el sudor por el ejercicio y el cansancio de la noche sin dejar suciedad en ningún lado. En todo el cuerpo hasta las puntas del pelo. Aunque suele llevar gorra, por dentro se esconde el cuidado escrupuloso. El presidente está más contento al oír que tiene buena piel porque ahora hace más grabaciones de videos. Ha elegido su sombrero que es como su propia marca y ya está listo para ir al trabajo. La comida que llena la mesa preparada con esmero. Come fuerte y variadamente con agradecimiento. También disfruta un café frío, como posto.